Tu nota de audio Pensabas que iba a volver Pero pareció un radio Repite una y otra vez Soy la dueña de este barrio Aquí ya no te quiero ver Y sé que tengo varios Contigo no voy a perder No diste la talla, no sabes leer No supiste llevarme a mi punto G Ahora creo en el destino Y tú no estás en mi camino Tomando solo en Puerto Fino Y en la mañana un capuchino Ahora entiendo que esto nunca fue placer Y con los detalles me lograba complacer Y no pienso en lo que pasó ayer Porque tengo a uno que me hace enloquecer La tía de tabla, la bien en la sala Tengo mi baby, nunca me falla Bando cintura por la mañana Y nos bronceamos aquí en la playa La dulce sour, que rico sabe Y en el olvido Tú te quedaste No diste la talla, no sabes leer No supiste llevarme a mi punto G Ahora creo en el destino Y tú no estás en mi camino Tomando solo en Puerto Fino Y en la mañana un capuchino Ahora entiendo que esto nunca fue placer Y con los detalles me lograba complacer Y no pienso en lo que pasó ayer Porque tengo a uno que me hace enloquecer La tía de tabla, 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 la tía de Gracias por ver el video.